Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Estoy en una sala privada. Esta vez la zona de impacto quedará llena de cajas de muertes, ya que la mayoría aterrizaron aquí. Ahora mismo tengo equipado la clase maestro en trampas. Una habilidad muy buena. Otorga grandes ventajas si sabes cómo usarla correctamente. Pondré una trampa por aquí. Las trampas son peligrosas si sabes colocarlas en un lugar adecuado, donde no se noten. Si tu enemigo los activa sin querer, quedaría completamente en desventaja. Por aquí hay más enemigos. Baja confirmada. Las trampas también son como aviso que alguien se está acercando, como en esta ocasión. Había puesto una trampa abajo y al momento de ser activada sabía que alguien venía en la tirolesa. Hay disparos en todos lados. Incluso hay francotiradores apuntando. No es recomendable quedarse quieto. Trataré de mantener a mi equipo al margen de la zona. Algunos acá buscan eliminarme, así que tengo que estar preparado y que también mis compañeros estén cerca. Son tres enemigos. Baja confirmada. Quedan dos nada más. Al bajar tenía que colocar una trampa, pero me distraje demasiado que no lo hice. Uno de mis enemigos se acercó y casi me elimina. Ni me iba a dar cuenta. Tuve tanta suerte de que no me haya matado. Este jugador quería matarme con estilo y eso le costó la vida. Muy bien, como lo dije al inicio, esto es una sala privada y hay algunos que me andan buscando. No puedo bajar la guardia. Sabía que vendrían por mí si me quedo tanto tiempo en un solo lugar. Aquí viene. Baja confirmada. El otro estaba apuntando con Sniper. Fue una mala idea hacer eso. No he podido darle buen uso a las trampas. Necesito irme de aquí. Viene otro equipo. Abatido. ¿Qué pasa crack? ¿Venías a matarme? Ahora sí hay que salir de la zona o terminaremos muriendo. Las últimas zonas cerraban en sanatorio, así que decidí venir hasta aquí para no estar tan expuesto al peligro. Además puedo pelear mejor aquí, ya que hay coberturas. Escucho pasos. Por aquí está. Baja confirmada. Al parecer no son compañeros. Este estaba apuntando arriba. Eliminado. Al colocar las trampas también me da una pequeña ventaja de velocidad. Si sabes aprovechar eso puede ser de mucha ayuda. Eliminado. Ni se dio cuenta de mi presencia. Coloco trampas en cada entrada y salida para que mi lugar de combate esté seguro, ya que no sé en qué momento vendrán por mí. Este volvió a caer en el mismo lugar. Lo había matado y lo volvía a matar. No pienso dejar a nadie con vida ahora. Si tienen suerte vuelven a revivir. Eliminado. La zona cada vez se está haciendo más pequeña. Tenemos que adelantarnos. Se aproxima otro equipo. Antes de acercarme lanzo trampas para asegurar mi posición. Las trampas sirvieron de mucho. Mi enemigo ya ni pudo moverse correctamente de su posición. Muy bien, aún quedan más enemigos. Mantenernos al margen de la zona es muy buena idea. Tenemos tiempo de prepararnos después de pelear con un equipo. Rayos eliminaron a uno de mis compañeros. Intentaré levantarlo. No puedo bajar la guardia. Uno de mis enemigos quiere rodear mi posición. Maldición. Estos tipos cuentan con demasiada precisión. Uno ha tomado altura. Viene con todo. Seguro bajará a pelear. Coloco trampas. Eliminado. Viene otro. Ha caído en mi trampa. Eliminado. Hay alguien más. Murió por las trampas. Mis enemigos no pudieron moverse correctamente. Las trampas son de mucha ayuda. Les impide moverse rápido. Y al no poder moverse rápido no pueden esquivar mis balas. Es fácil destruir las trampas, pero si tienes a tu enemigo cerca es casi imposible hacer eso, ya que mientras destruyes las trampas, te pueden eliminar. Yo considero un maestro en trampas como una de las mejores habilidades que existe en el juego. No te da ventaja de conseguir altura, pero si te da la facilidad de cubrir tu posición para no ser un blanco fácil, bloquea el movimiento de tus enemigos para que los puedas eliminar de la forma más fácil posible. No tiene una ventaja tan exagerada como el detonador. Crack, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que el maestro en trampas ya no es tan efectiva? ¿O crees que es una de las clases más rotas que existe en el juego? Si quieres que pruebe alguna otra clase, házmelo saber en los comentarios que los estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video crack. Hasta luego. ¡Muchas gracias! ¡Pues esta riquísimo! ¡Tiene más maestro! ¡Tiene más máxima el top! ¡Suscríbete!